Queridas Amazonas, queridos jinetes, familias, queridísimos anunciantes, hoy tenemos un programa realmente abarcativo, ya que además de la habilitación de Manuel Chechiche en Europa para los Juegos Olímpicos de Tokio, tenemos imágenes de los ganadores del Gran Premio del Club Alemán de Equitación, varias entrevistas muy entretenidas y divertidas a personas muy queridas por nosotros y por supuesto los principales recorridos de los ganadores de las diferentes pruebas. Espero que les guste. Y estamos con Viviana Franza, una amazona amateur, que de amateur no tiene nada, les voy a decir la verdad, porque es bastante profesional, pero bueno, vamos a decir que es amateur. Pero gasto como un amateur. Ah, bueno, eso sí, es verdad. Me gasto plata como un amateur, así que soy amateur, me lo gané. ¿Qué ganaste en el Club Alemán de Equitación o qué no ganaste? Decime la verdad. Justo ganó el Gran Premio. Justo ganó el Gran Premio. Ya lo vamos a atar más tarde. Y no lo gané porque no lo salté. No, no, no. El fin de semana pasado, el doble de 35-40, junto con La Roca, con José. 1-30 con mi fantóstico Dumbo, Elefante Volador, Cheptel Wanderers. Ganamos el 1-30 el fin de semana anterior. Este fin de semana, segundo, también de vuelta con Cheptel. Evanditza el otro fin de semana. Ahí vamos, haciendo un poppurrí de colores. Pero venimos, venimos. Entonces, plata invertida y bien gastada. No te podés quejar. Mirá, con este deporte siempre es bien gastada. Siempre es bien gastada. En vez de ponerme pómulos y hacerme lipo, me la pongo caballos. Sos una amazona que tiene un muy lindo estilo. Una técnica muy depurada, muy trabajada. Te veo trabajar en el día a día. Bastante, un estilo bastante americano. ¿Por alguna razón en especial? Para empezar hace 50, 50, 50 años que hago esto. 50, sí, es como mucho. O sea que si a esta altura del partido no me sale algo más o menos bien, yo haría ajedrez, tenis, otra cosa. Pero sí, empecé en Estados Unidos. Empecé a los tres años. Ah, viste. Montaba con un pony en una caballeriza de Central Park, las caballerizas más viejas de Estados Unidos, que se cerró hace poco, que era un edificio de cuatro pisos, donde la pista era el piso abajo, con arena, y te bajaban por una rampa los caballos solos. Era como un estacionamiento divino. Y ahí empecé, y después en Estados Unidos monté con Nicole Simpson, con George Morris, con Jimmy Williams, con... Así que tengo ahí una mezcla. Y Jimmy Williams te enfatizaba mucho la psicología del caballo, que eso me quedó muchísimo, la conexión. Por eso hablábamos antes de eso. Y por eso ahora estoy con Guido Stigle, porque es el americanito de acá, de la argentinada. El americanito argentino. El americanito argentino. Así que sí, por eso tengo ese estilo y ese laburo y esa cabeza dura, viste, de continuar en un sistema y todo, por más que, viste, que a veces te desespera. Pero bueno, es así. Bueno, a veces te desespera, pero todo método lleva al éxito. Es la verdad. Claro, la meta no es la cucarda, la meta es... Mi meta es que todos mis caballos estén apoyados sobre la rienda externa, ¿entendés? Y después si la cucarda viene por eso, hago la ola. Pero por ahora mi meta es más la monta, no tanto la cucarda, ¿no? Así que bueno, será una buena excusa porque no tengo las cucardas, pero bueno, está bien. Bueno, no es el caso, no es el caso. No por ahora, no por ahora. Pero esto, viste, la otra vez me decía que era la dueña, no sé qué cosa. Yo te digo, esto es como un Airbnb. Porque uno cuando llega, se cree dueño, pero estás un ratito nada más y te sale, te cuesta muchísimo estar ahí. Así que más que dueña, es como un alquiler. Sí, totalmente. Así es. Es así, así que bueno. Vivi, teníamos muchas ganas de hacerte esta nota por cuestiones de espacio. Siempre se iba dilatando, dilatando, pero vos seguías ganando todos los fines de semana. Así que no tenemos ya, no hay forma de no hacer la nota, no hay forma de no insertarla. No me escapo más. No podemos encontrar, me encuentro Interpol ahora. Exactamente. Así que bueno, no, te quiero agradecer mucho. A ustedes, a ustedes siempre. Muy buen programa, muy informativo, mucho consejo. Hay que seguirlo. Señoras y señores, tenemos en pantalla a Leo Moschini montando caballos Abril y Contón, que por lo que explicamos en la apertura con lo abarcativo del programa, nos vimos obligados a poner solo el recorrido de ese empate de este fantástico caballo, este fantástico binomio que ocupó el segundo lugar en la prueba de un metro cuarenta, ganada por Martín Mañasco con Abril Godet. Leo Moschini también ganó el mini gran premio, entró primero, segundo y tercero en la prueba de metro treinta y un sinnúmero de clasificaciones más. Está en su mejor momento, muy bien montado con un lote de caballos como este, realmente excepcional, que creemos, sin temor a equivocarnos, que es uno de los mejores prospectos que ha habido en la Argentina en los últimos años. A continuación, en la pista del club alemán, tenemos a Martín Mañasco con Abril Godet, luego de una breve estadía en Miami, retornó a la Argentina, la semana pasada tuvo una participación diferente, ya que en los últimos obstáculos su llego se cansó y cometió un derribo, pero ya nuevamente a punto pueden ver ustedes la solvencia, la capacidad del binomio, la velocidad de Martín, los buenos giros, la limpieza de Abril Godet, que se impuso nada más y nada menos que a Leo Moschini con Incontón. Realmente son un par de binomios, y hay algunos más también, como algunos que participan en la P1-40, 1-50, que están muy afirmados, muy sólidos, y va a costar ganarle a Martín Mañan. 37 segundos, 8 centésimas, pasando a ocupar la primera colocación de esta prueba, hasta el momento, se ve el resultado a batir de Martín Mañan, con Abril Godet. Y desde el Club Alemán de Equitación, estamos con un conocido nuestro, Ricardo Yacante. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, la verdad. Después de dos años de no haber venido a Buenos Aires, nos dimos una vueltita para no perder la costumbre. Claro que sí, hay que estar al día. Sí, la verdad que sí, porque los chicos vienen acá y ahí vemos que realmente están en los niveles que uno pretende que estén. Entonces, acá nos medimos realmente con todos los buenos, digamos. Sí, totalmente. Ricardo, ¿de dónde venís? Contale a la audiencia de Hipismo de Primera. Bueno, yo vengo de la provincia de San Juan, ya hace un tonazo de años, ¿no? Esta vez volví a venir con un grupo de alumnos y gracias a Dios nos está yendo muy bien. Bueno, me alegro muchísimo. ¿Cómo ves la equitación en el interior? ¿Cómo está en estos momentos tan complicados? La equitación en el interior está muy bien. Lo que sucede es que estamos muy, muy, muy faltos de competencia. Ya llevamos todo este tiempo prácticamente sin nada de concursos. Nosotros el último concurso que pudimos realizar fue en diciembre, el 10 de diciembre, en Córdoba. Y ya después todo se paró, así que por eso también es un poco el motivo que venimos para acá, que tenemos la suerte de que acá en el Hípico Argentino y en Alemán se estén haciendo competencias. Sí, totalmente. Hay que mantener el concurso, ¿no? Para los chicos, para mantenerse al día, corriendo y demás. Es importante. Es la única manera, es la única manera, como te decía recién, de medirse, de estar al día en todo, en los armados, realmente en que los chicos se midan con otros. Así que, bueno, por eso es que vinimos. Bueno, y quiero decirles que Ricardo se ha cansado de sacar ganadores. Primero como jinete, ha sido un gran jinete en sus años, hace unos pocos años atrás. Y después ha sacado grandes ganadores, grandes jinetes también, que hoy en día saltan los grandes premios también, ¿no? Bueno, sí, la verdad que he tenido la satisfacción de tener jinetes muy importante, dos a nivel mundial, pero bueno. Nada más. Nombralo, por favor. Sí, Leonardo Maicuri y Maximiliano Turcumán. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista. Miren ustedes la participación ahora de Nicolás Turcumán con Colina Desordenado. Este es el desempate, la prueba de metro 10 de la categoría Children, hijo del Maxi Turcumán, un brillante jinete argentino, también participante en todos los grandes premios que la pandemia, su parte positiva ha tenido, ya que ha logrado unirnos con todos los provinciales, con los cordobeses, con los turcubanos, que han venido a competir y lo han hecho con singular suceso. Miren qué giro, qué buena participación. Estuve presente en ese momento y realmente me encantó por la capacidad, por la voluntad de triunfo, el deseo, la determinación y, por supuesto, ayudado por la nobleza de su estupenda llevo, un estupendo caballo que lo llevó a la cima de la prueba de children de metro 10. Este cabello es 0, faltas, 39 segundos, 40 centígrimas. Nicolás Turcumán y Colina Desordenado, con 0, 39 segundos, 40 centígrimas. Bueno, y estamos acá con otra familia emblemática dentro del hipismo, ni más ni menos que con los turcumán. Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola Dolo, ¿cómo vas? Todo bien acá, visitándolos por Buenos Aires, ahora con mis hijos saltando. Qué orgullo, ¿no? Sí, sí, la verdad que contento. Uno como padre es vivirlo desde otro lado al deporte, pero también muy lindo y muy orgulloso. Los dos están montando cada vez mejor, así que felices. Estamos con Igna. Igna, ¿cómo te fue en este concurso? Bastante bien. Empecé a saltar el Principito, el hice un 20 y muy bien, muy satisfecho. Recordamos que el Principito era tu caballo, ¿cómo ves? Se confirma mi teoría de que nuestros hijos nos van desbancando y desmontando. Exactamente, nos van quitando los caballos. Sí, y se los pasé ahora en San Juan antes de venir, hice un par de entrenamientos porque estamos sin concurso y anduvo bárbaro, saltó 1'20, hizo cero falta, así que bueno, él está en Pre Junior, Dios quiera que le sirva, se lo puedo prestar. Claro que sí. Y bueno, como no podía ser de otra manera, viene el Benjamín de la familia. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien. Nico, ¿a vos cómo te fue en este concurso? Me parece que te fue bien, ¿no? Sí, bastante bien. Contame, ¿qué saltaste? Unos 10 y un metro. Y ganaste, ¿no? Eh, sí. Contame, ¿cómo se llama tu caballo? Colina Desordenado. ¿Y es desordenado o no es desordenado? Sí, es desordenado. Se porta bien, se porta bien. ¿Se porta bien? Bueno, ¿y cómo es trabajar con su padre como entrenador? No. Ah, ¿no hay entrenador acá? A veces se mete, pero no suele opinar. Lo deja a Ricardo, no se suele meter. Muy bien, me parece muy bien. El entrenador de los chicos. Nosotros en San Juan tenemos a Ricardo Yacante, que para mí es el mejor profesor que pueda haber para chicos. Así que estar en las manos de él y él los va guiando y yo simplemente ayudo, aguantándome a meterme lo menos posible. Bueno, chicos, los felicito. Esperamos verlos en futuros concursos por acá, ganando y haciendo nuevas notas. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Para el Pima de Primera. En el desempate también de la prueba de tercera de 90 centímetros, la amazona del hípico argentino, alumna de Paul Kohler, Laila Lee, montando LV Champs de Mars. Posiblemente sea esta la última participación que tengamos el gusto de ver a Laila, ya que tengo entendido que en los próximos días partirá en los Estados Unidos para sus estudios. Una amazona realmente de muy buena técnica, de muy buena conducción, de muy buen estilo, con un caballo que recientemente acaba de adquirir. Tiene dos, este y otro padrillo también muy bonito, de muy buena equitación. Pero este caballo realmente le está dando muchas satisfacciones. Realmente pienso que no hace más de un mes que se ha montado sobre el lomo del mismo y realmente un caballo limpio, ensangrado, pero controlable. Ella tiene, reitero, una lindísima equitación. Realmente es un ejemplo. Ella se la nota que permanentemente está tratando de ser ella su propia profesora, es decir, en forma constante dándose órdenes de tengo que hacer esto, tengo que llevar la pierna bien colocada, tengo que tener mis manos bajas, no me tengo que desesperar, tengo que esperar el momento apropiado, llegar bien a la distancia. Bueno, es el ABC de la equitación y Laila Lee realmente lo realiza a la perfección. Finaliza 5 puntos en contra, 72 segundos, 30 y 5 centésimas. Tenemos ahora a la ganadora de amateur 1 metro 20, María Baca Guzmán, montando a la tina Z. La semana pasada en el club hímpico argentino salió segunda y estuvo a punto de ocupar el primer puesto, un brillante desempate. Es la alumna de Jorge Yambí, el quíntuple campeón argentino, medalla de plata panamericano, campeón americano en sus años mozos. Y realmente creo que está haciendo un muy buen trabajo con María Baca Guzmán, que también demuestra una buena conducción, una sabiencia de lo que está sucediendo, de lo que tiene que realizar. Se la nota con un plan, con una ejecución del mismo, bien aceitada, bien concentrada. Reitero, con una buena técnica, con buena posición de las piernas, con un buen acompañamiento, una cintura realmente muy flexible. Nos alegra mucho porque se los ve trabajar diariamente con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, como les decía diariamente en las pistas del hímpico argentino. Y por supuesto, también una yegua que es recientemente adquirida, no tan reciente, pero no hace más de 3, 4 meses. Creo que le está dando sus resultados, sus frutos, que es lo que siempre nos alegra muchísimo. Que aquel que invierte con una ilusión, se vea recompensado con buenos resultados. Finaliza 5.16, 26 segundos, 5 centísimas. Pasando por la primera operación de la prueba, hasta el momento de nada más, desde este nuevo resultado va a fin. Tenemos a... ...de la coordinadora de Guacá Guzmán con Latina Z, 0, 26 segundos, 5 centísimas. ¡Suscríbete al canal! Como les comentábamos anteriormente, la Amazona Cordobesa, Cantalina Candesano, montando UME. Una extraordinaria, Mozano, extraordinario proyecto, muy parecida a su madre, Serete Ferreira, alumna de su padre, nuestro querido amigo Casio Candizano. Reitero, como les dijimos en nuestros comienzos, el lote de cordobeses que se presentó en los últimos concursos en Buenos Aires, como la obligación de la complicación pandémica en la provincia, permanentemente están compitiendo con nosotros y nos las alegra muchísimo, porque es una virtud que tienen las categorías bajas del interior, sobre todo en la categoría children. Son chicos muy de a caballo, razón tal vez porque los padres se dedican bastante a algunos a la agricultura y al campo, entonces de muy pequeños aprenden a andar a caballo, cosa que los hace con cierta ventaja en los comienzos, pero reitero, no solo es andar bien a caballo, sino que observen el conocimiento de Catalina, la conducción, el poder de su caballo y se ve que su padre, reitero, nuestro amigo Cacho Candizano, una familia realmente de jinetes, ya que sus dos hermanos Horacio y Juan, un poco retirados últimamente, no tengo conocimiento de qué, por dónde andan, que andan asiento con respecto a la equitación, pero reitero, una familia íntegra, también Celeste Ferreira, su madre, se dedica a lo mismo y han heredado el ADN de todo lo que les comento. Bueno, y miren lo que me encontré, para Ipimo de primera la familia Candizano, ni más ni menos, primero sus padres, su padre, su tío, familia de caballos, hacedores de caballos, y ahora viene la segunda generación de Candizanos, Juan, Feli y Cata. Bueno, vamos a empezar por Juan, ¿cómo te fue Juan? ¿Saltaste en el alemán? Contame bien, ¿cómo te fue? Bien, el martes hice 4 y 0 en el mini Gran Premio 1.30, 1.35 y quedé cuarto y primero en Pre Junior, y el miércoles hice 4, pero quedé quinto. ¿Y qué edad tenés? Eh, 15. 15 años y ya estamos soltando 1.35, ni más ni menos, ¡qué futuro! Feli, ¿cómo andás? Bien. ¿Y a vos cómo te fue? Contame. Más o menos. ¿Qué pasó? La yegua se me disparó. ¿Se te disparó la yegua? ¿Cuántos años tenés vos? Nueve. ¿Y qué saltaste? Un metro. Mirá, por como conozco a los Candizanos, yo creo que el próximo concurso que vengan a Buenos Aires, me parece que vas a estar en el podio. Ojalá. Claro que sí, y espero que me des una nota, ¿eh? Sí. Bueno, y ahora vengo con la reina de la familia, Cata. Contame, Cata, ¿cómo te fue? Eh, me fue bien. Salte 1.20 y, o sea, no sé, quedé primera en Children. Ganaste en 1.20. ¿Cuántos años tenés? Tengo 13. Otra que tiene un futuro, señores, que se las trae. Y además son muy parecidas a tu mamá. Sí. Debemos decir, mandarle un beso grande a Celeste. La verdad que familia de jinetes. Chicos, los felicito. Espero que vengan más seguido. Bueno, gracias. Y a ustedes también. Espero verlos más seguido, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, acá tuvieron a la familia Candizano, Paripimo de Primera. Y desde el Club Alemán de Equitación estamos con Pablo Roll, diseñador oficial del Gran Premio de la segunda semana consecutiva de concurso del Club Alemán de Equitación. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás? Muy bien. Pablo, jinete internacional, debo decir. Diseñador de pistas ahora, rosarino. ¿Es la primera vez que venís a Buenos Aires a diseñar? Sí. Sí. Realmente sí. He venido como ayudante de armador. Estuve en el Capricho, en el Límpico Argentino, acá también. Y bueno, realmente me he desempeñado como armador en el interior. Sobre todo en mi club, yo que es el Club de Rosario, armados federales, regionales. Y he ido a Tucumán, bueno, lo que es interior, mucho. Es importante capacitarse para esto, ¿verdad? Y el estar de ayudante y demás, ¿uno le va enseñando mucho? Y va aprendiendo muchos detalles, sobre todo los armadores internacionales que vienen. Y te va llornando en muchas cositas que hacen al conjunto del recorrido, ¿no? Y ahora a dar examen acá en la capital, en Buenos Aires. Y nada menos que en este escenario. ¿Dónde ves la dificultad de este recorrido? ¿Cómo ves este recorrido? ¿Qué planteaste? Bueno, es un recorrido de tres obstáculos con 16 saltos. Un corral doble antes de la zanja, que tiene la opción de siete galopes, seis yendo por dentro. Después un corral triple que viene de una vertical en cuatro galopes. Y un galope y un galope. Pero la salida está en una valla angosta. Creo que va a ser bien saltable. La idea es que de los 28 participantes haya cero y que el gran premio se defina en el desempate. Ojalá sea así, porque eso es lo que hace un lindo show. Y un lindo show para el diseñador también, ¿no? Sí, aparte yo, es mi idea. Creo que el deporte crece en todos los niveles con ese desempate. Porque a los chicos les hace la cabeza esos 10 centímetros más. Y a uno mismo cuando un caballo lo participaste y en el desempate te rindió, crees que puede más. Claro que sí. Pablo, muchísimas gracias. Felicitaciones por este debut acá. Y bueno, mucha suerte. Esperemos. Vamos a ver qué nos depara el destino. Pero la impronta hípica mía creo que está en este recorrido. Bueno, muchas gracias. Señoras y señores, otra leyenda de la equitación argentina. Nos referimos a Justo Albarracín con Santa Rosa Valeri, que a pesar del tiempo transcurrido conserva, como lo dije en la educación del hípico argentino, su voracidad competitiva. Se llevó el gran premio el día domingo, desplazando al segundo lugar a Lautaro Franchi y realizando una encomiable tarea, luciendo lo que siempre ha sido su principal virtud. La competitividad, el sentido de la distancia, su coraje y su incansable deseo del triunfo. Felicitamos muchísimo. Es justo, nos alegra mucho, porque sabemos, miren ustedes esa vuelta, si bien lo hace con muchos deseos, reitero, del triunfo, aprietele al acelerador como se debe hacer en todos los desempates. Y puntos en contra en 41 segundos, 18 centésimas, pasando a ocupar la primera colocación de esta prueba, hasta el momento de nuevo resultado a batir. El ganador de cera, premio el señor Justo Albarracín con Valeri, cero, faltase un 100, paso, 41 segundos, 18 centésimas, felicitaciones. Tenemos ahora la participación del segundo clasificado en el Gran Premio del Club Alemán de Equitación, Lautaro Franchi Montanto Hammer Cooper. Realmente, así como hablamos de incontón como un proyecto espectacular en lo que respecta a los equinos, a los caballos, yo creo que Lautaro Franchi es el mejor jinete joven que tenemos hoy en la Argentina, el mejor proyecto. Ya se lo he dicho personalmente en varias oportunidades, cordobés también de origen. Yo le comenté que Córdoba había dado cuatro jinetes olímpicos a Rambide, quien les habla, a Dos Pasos y Guillermo Obligado, y que si él seguía por este camino, seguramente iba a ser el quinto. Si mantiene su humildad, su dedicación, su profesionalismo y, por supuesto, siempre se encuentre con caballos adecuados, se cumplirá mi pronóstico, que lo decíamos fervientemente. 42 segundos, 13 décimas, no alcanzó segunda colocación de esta prueba, hace el momento para Lautaro Franchi. El segundo premio para Lautaro Franchi con Hammer Cooper, pero faltan 42 segundos, 13 décimas. Tenemos en la pista Horacio González Panal montando Alteza Mónaco. Realmente Horacio es un crack 4x4, todo terreno, no solo en la pista, sino en lo personal, gran amigo, gran persona. Hace tiempo, hace varios concursos que viene abonado a los primeros clasificados, una yegua realmente estupenda y Horacio está montando como en los mejores tiempos. Horacio, ocupó la tercera colocación, detrás de Justo Albarracín y de Lautaro Franchi. Puede estar totalmente satisfecho, miren ustedes, la solvencia de Alteza Mónaco, la vista permanente de Horacio en la valla siguiente, para aprovechar la velocidad y el terreno, con unos buenos giros, observaron ahí, en el aire de ese óxel, miró a la izquierda, ubicando la vertical para finalizar su desempate. Felicitamos a Horacio por su estabilidad, por su nivel actual, que rogamos lo mantenga por toda la temporada. Alteza Mónaco, 44 segundos, 17, 70, tercera colocación en este gran premio para Horacio González Panal y Alteza Mónaco. Bueno, y estamos con el flamante ganador del Gran Premio del Club Alemán de Equitación, Justo Albarracín. Hola, Justo. Hola, Dolores, ¿todo bien? Muy bien. Justo, qué desempate espectacular. Quedó lindo, ¿no es cierto? Sí. Quedó lindo en general por la cantidad de cero faltas que hubo y lo competitivo que estuvo. Sí, exactamente. Y después, bueno, me fue bien, entonces más lindo todavía. Pero bien, agradable, me gustó. Y me gustó la hora también, porque agarras la pista bien planchada, bien preparada, no a las corridas. Está bueno eso de que de vez en cuando el Gran Premio sea a la mañana. Me gusta. Sí, a mí también me gustó, me gustó. Justo, te queremos preguntar también por Matías. Vos tenés un hijo saltando en Europa, nada más y nada menos que disputando un lugar en el equipo argentino, para Tokio, ¿no? Sí. Están varios jinetes. Ya salió una circular de la federación nominando ya a La Roca y a Matías, como para que hagan ya su programa sin tener que competir con los demás, porque evidentemente La Roca está por encima de todos y no es ningún descubrimiento. Y el Canábaro es un caballo que todos lo conocemos y anda bien. Y exigirlo para ver si está él u otro realmente no vale la pena, porque o Canábaro va o Canábaro no va. Pero Canábaro no puede ir a disputar contra nadie. El caballo está muy bien. Hizo cero falta en la Copa de Naciones la segunda pasada, la semana pasada. El Gran Premio del domingo hizo cuatro faltas en la anteúltima. Está saltando bien, hizo dos ceros ya en Copa de Naciones. Está muy bien y tiene 17 años. Entonces hay que prepararlo para la Olimpiada. La finalidad de estos seis meses que Matías está en Europa con el caballo es la Olimpiada, no es ganar un Gran Premio. Si lo gana, bueno, mucho mejor, pero el asunto es que llegue a la Olimpiada bien, porque el caballo después de la Olimpiada se jubila, lo jubilan. Entonces, bueno, así está la cosa. Hay dos lugares seguros, la Olimpiada de este año tiene un cambio, o sea que son tres en vez de cuatro. El cuarto va como suplente, que también se puede usar. Eso es una novedad. Un jinete puede saltar la Copa de Naciones y no saltar la individual. La individual la puede saltar otro. O sea, el suplente. El suplente puede saltar, que otras veces que no. Una vez que empezaba el torneo ya no lo puede saltar más. Aunque vos te quedes sin jinetes por lesiones, el binomio no entraba más. Y ahora sí, que me parece muy bien. A mí también. Y más, me parece que a la Argentina la ayuda a subir un poquito un escalón más, ¿no? Al lado de los países desarrollados y con unos grandes equipos. Porque al entrar tres, el que mete la pata, bueno, también a nosotros nos ayuda eso, ¿no? Sí, sí, sí. Al no haber descarte, se empareja un poco más. Y me gusta lo de poner a alguien en un equipo y a alguien suplente. Porque hay caballos que de repente, veteranos, que vos los ves que dan todo en la Copa de Naciones, y después el individual, decís de repente, pucha, no está bien. Bueno, lo podés cambiar. Está muy bueno eso. Sí. Y así están. Entonces debe haber tres o cuatro jinetes más. Hay tres más habilitados para disputar esos dos lugares. Y bueno, falta un mes todavía. Ahora tienen dos concursos más. Sí. En Noque, en Holanda. Sí. Dos concursos más. Y de ahí ya es el 7 o el 10 de julio, y ahí ya va a tener el equipo resuelto, Víctor Tellera, el entrenador. Y contame una cosa, ¿cuáles son los planes a futuro tuyos? Los míos están dependiendo de toda esta pandemia. Donde hay concurso, voy. Agarro todo lo que viene. Sí. Y porque nunca se sabe si seguís, si no seguís con la pandemia. Y yo en particular, también no sé si sigo o no sigo. Digo, estoy bien, me siento bien, pero tengo 70 años. Esta es mi primera victoria con 70, la de hoy. Me la voy a acordar en el alemán. Bueno, primero te felicitamos. Segundo, honestamente, no parecés de 70. Estás lejos de serlo. Ah, pero nosotros estamos acostumbrados a vernos. Nunca, ninguno de nosotros del ambiente nuestro sabe, sí, suponemos la edad, pero nunca sabemos. Porque para nosotros son todos, todos estamos más o menos. Todos seguimos teniendo la misma edad. Sí, estamos saltando, venimos al club. Lo único que cambia es que ya, claro, tenemos hijos saltando. Y entonces... Que te bajan de los caballos. Ah, entonces tenían 15, después tienen 20, después tienen 25. Lo veo con tus hijas y conmigo, que los míos tienen 40 y pico. Pero digamos que es como que la edad se diluye en esto, porque estamos muy acostumbrados a competir en el que tiene 15 y con el que tiene 70, 60. Así como estamos acostumbrados, que es el único deporte que participa hombre y mujer en la misma categoría y en el mismo nivel. Que eso hoy en día, que está todo en la paridad, para nosotros es algo normal, ¿no es cierto? Era normal, yo salto con vos de toda la vida. Toda la vida. Y encima vos, menor que yo, ya saltabas de chiquita conmigo. Entonces es como que queda todo mezclado y para bien. Para bien, totalmente. Para bien. Justo mil gracias por esta nota, felicitaciones, felicitaciones por este gran premio a los 70, como vos decís. Y bueno, y te auguramos muchos grandes premios más, porque hoy corriste como si tuvieras 15. Sí, mientras tenga esta yegua voy a seguir activo, porque la yegua me da mucha confianza, me da seguridad, es competitiva. Si haces cero falta, es difícil que te ganen. Entonces siempre tengo un entusiasmo. No estoy saltando ningún otro caballo más, porque realmente no... Vengo a divertirme y me divierto con ella. Así que bueno, mientras esté la yegua voy a seguir ahí, en la disputa. La yegua también no tiene tantos años, tiene 10, 11 años, entonces todavía tiene para rato. El que no sé si tiene para rato soy yo. No, sí, seguro que sí. Señores, justo lo a racín para el pismo de primera. Queridos amigos, tenemos la habilitación de Manuel Chechic para los Juegos Olímpicos de Tokio. Uno de los jinetes que faltaba habilitarse. Lo hizo en Dinamarca con una responsabilidad realmente increíble. ¿Por qué lo digo? Porque se presentó solo, sin entrenador. Le tocó en el sorteo el número uno. Una tensión realmente difícil de controlar. Pero siempre hemos reiterado la virtud de Manuel es su mente, su tranquilidad, que ahora le ha agregado una gran técnica. Nos alegra muchísimo por Manuel, por todo el esfuerzo que realiza en lo personal, por el apoyo que le da su padre, su madre, toda su familia. No solo en lo emocional, en lo afectivo, sino en lo económico. Saben ustedes que estas cosas son muy lindas, son muy lindas, pero si no se aporta, no se salta. Y Manuel respalda con actuaciones el esfuerzo que les comentamos. Reitero, ya Argentina tiene varios jinetes habilitados y tenemos que estar tranquilos, tratando de prepararnos con Víctor Alves Teseira como entrenador lo mejor posible para lograr la mejor clasificación para los Juegos de Tokio. Culminando su actuación, felicitamos una vez a Manuel y que tenga la mejor de la suerte. Muchísimas gracias y que haya sido su agra. Síganos en nuestro canal de YouTube y ahí estaremos con todo lo que acontece en la equitación nacional y por supuesto en todo lo que acontece en la equitación en el mundo, en el interior y en todas las categorías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!